La Secretaría de Salud en Tuluá se comprometió a realizar planes de vigilancia para hacer cumplir los planes de mejoramiento en la atención a usuarios de la EPSOS con FAN. Desde la EPSOS, desde el año pasado, de la Secretaría de Salud, tenemos total conocimiento de la situación que se presenta allí. Ya ellos vienen adelantando el plan de mejoramiento, donde en los días críticos aumentan funcionarios para la atención. De igual manera, ellos están en la consecución de un sitio donde las instalaciones sean más amplias, porque realmente las instalaciones son muy pocas. Y también están buscando, a través de nivel departamental y nacional, cómo poder poner a funcionar el sistema para que las autorizaciones no las entreguen solamente los primeros días, sino cualquier día del mes. Tened en cuenta que esto es lo que hace que genere mayor congestión y mucho más cuando tenemos en cuenta que de otros municipios están llegando hasta nuestra ciudad por el tema de autorizaciones. Entonces, en estos momentos, ellos ya han presentado el plan de mejoramiento, estamos a la respectiva espera de cumplimiento y de esta manera ir mejorando los servicios que prestan para cada uno de los afiliados. Mientras se cumplen cabalmente los planes de mejoramiento de esta entidad prestadora de salud, la Secretaría de Salud evalúa además los planes de emergencia. Sí, claro. Nosotros, digamos, durante todas estas situaciones, cuando a veces a través de diferentes medios nos han llegado las quejas, nosotros vamos directamente con los funcionarios, hacemos presencia, revisamos. Hemos ido a revisar todo el tema de emergencias, porque pues, digamos, por el volumen, si llega a presentar algún tipo de, digamos, incendio o algo, pues es bastante delicado, porque están colachados salidas de emergencias. Hemos ido al equipo de emergencias, ha ido todo el equipo de auditoría. Ya hasta mes comenzamos nuevamente todo el tema de auditorías, donde vamos a esperar que en cumplimiento a sus planes de mejoramiento.